El primer tráiler oficial de la cuarta entrega de Toy Story saldría el... ...domingo 3 de febrero durante el Super Bowl 53 como parte de los lanzamientos exclusivos de este evento. En primer adelanto podemos ver a todos los ex-juguetes de Andy, ahora de Bonnie, liderados por Buzz Lightyear y Woody en... ...una nueva aventura. Más adelante en el teaser se revela el muy esperado regreso de Betty, la pastoricita que es... ...pareja de Woody y aparece en las primeras dos cintas de la saga, esta vez el personaje cambia el vestido... ...ampón color rosa por un conjunto de pantalón, lo que nos da una versión más feminista del personaje, pero eso... ...no es todo. También nos presentan nuevos personajes como Forky, un juguete reciclado pero muy similar a Woody, ya que... ...asegura ser diferente a todos los demás. Sin duda alguna, Toy Story 4 es una de las películas más esperadas... ...del año. Desde el estreno de la primera cinta en 1995, seguida de la secuela en 1999, la tercera entrega... ...que hizo llorar a chicos y grandes en 2010, es considerada como una de las franquicias animadas más importantes y constantes. La fecha de estreno para la cuarta cinta está programada para el 21 de junio. Así que sin más preámbulos... ...aquí te dejamos el adelanto de Toy Story 4 flecha hacia abajo. ¡Suscríbete al canal!